Se permanece siempre, se va el paso para todo el tipo de vehículo, tratar de que los vehículos que circulan estén junto a la ruta alternativa, que es la ruta 2 hacia Pérez de León. En la mañana estuvieron los compañeros de CONAVI haciendo el estudio correspondiente del puente con el alcalde de Osa para darles solución lo más pronto posible al puente. La solución sería usar la ruta 2, pero también hacer un llamado a los conductores, porque hay sectores que se presentan muchos deslizamientos, tener precaución más que todo en horas de la noche y cuando llueve. Correcto, en la ruta 2 tenemos un trayecto entre Palmar y Paso Real, donde hay posibilidades de deslizamiento de material pedregoso en la zona. Tener las precauciones del caso de los conductores que ya viajan a esas horas de la noche para que no vayan a ocurrir alguna emergencia en carretera de ellos.